¡Aplausos! Mira Rosa, ¿cómo estás? Bien, reventada, ¿no? ¡Clitoriana total! ¡Qué mal queda, eh! ¡Qué suerte! Es que me duele de verdad. A ver, un aplauso para Rosa, hombre. Soy maravilloso, soy maravilloso. La verdad. Con esta coreografía hubiésemos ganado, ¿eh? ¿Tú te imaginas que yo hubiera salido con esta...? Mira, has reventado, ¿más? Yo lo repetiría mil veces, lo quiero para mi gira. Eso te va a decir que te lo lleves de gira. A ver, venga. A ver, qué bonito es crecer.